Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, como cada miércoles, Mary Jo Gindre. ¿Cómo le decimos? Mary Jo. ¿Cómo estás? Bautizada acá como Mary Jo. Sí, sí, señora. Bien, muy bien. Bien, muy bien. Bueno, bueno, para mostrarnos como siempre... Toda la moda ya de primavera-verano. A parte del sol calor, así que ideal para ir a elegir... Una segunda piel se trajo. Una segunda piel. Bueno, a ver, contame, contame. Bueno, estoy peinada como todos los miércoles por Pablo Jiménez. A Pablo lo ubicás en la esquina de 9 de julio y 1 de mayo. Además, en Balcarce, 1307, utiliza los mejores productos Bella y Sebastián y está acompañado por Valenciano, en donde podés hacer tu curso de peluquería, manicuría y estética. Los lentes son de la colección Sarcani. Allí encontrás los mejores lentes de sol, porque ahora ya es la época para ir a comprar los lentes que se usan para esta temporada. En Opti Camarani. Opti Camarani está en Córdoba, 1286, y además en Palas Garden, Local 20. Hoy los accesorios, atención con los accesorios, porque tenemos unos accesorios muy particulares, que son de Positano, allí en Palas Garden, Local 23. Atención con el aro. A ver. Que se llama Earring Craft. A ver. Dios mío, así. Pero bueno, es un aro muy particular que te bordea toda la oreja. Sin perfuración va. Esto es lo último que se viene. Solamente acá la perfuración y después te lo enganchas. Ah, lleva la perfuración y todo el gancho. Eso es. Él. Está por pedir uno. Le voy a tener uno a Gustavo la semana que viene. A poco se va a usar la oreja Spock. Viene todo el cambio. La gargantilla que tengo acá con moño en color plateado. Este anillo en acero. Y además, mirá este anillo que se usa en este lugar. Ah, mirá vos qué loco. Así es. Estas son las nuevas, las novedades. Tenés para justificar un montón de anillos que te quedan chicos. Este que es doble, que va uno en cada falanga, pero es un solo anillo. Y te lo pones así. Muy particular todo. Todo lo que se viene. ¿Podemos dar el dedo con este anillo? Sí, perfectamente. Esto es con strass. Acá en esta otra leja tengo otro. Los diseñadores están a full. A full. A full porque los accesorios son el más de la temporada. Así que hay que tener por lo menos uno de estos anillos o uno de estos aros. Que los encontrás en Positano y en Palace Garden. La ropa es de la colección de Wings. Tengo esta blusa con detalles de puntillas y volados. Lindísima como todo lo que tiene Wings. Y además, mi segunda piel, como dice acá el amigo Lorenzatti. Este pantalón lindísimo. Como que tiene un estampado así selvático. Todo esto es de Wings. Que lo encontrás en sus locales o en winsindumentaria.com.ar. Los zapatos. Allí vemos las plataformas de corcho. En color, el cuero color blanco. Son de Corium. Al igual que la cartera. Muy buena presentación de la cartera. Muy lindo. Todo muy engamado. Vengo las dos últimas semanas muy engamada. Todo esto es de Corium, de Presidente Roca. A mí me quedaría bien con estos pantalones de la cartera. También, ¿no? ¿Querés probar nada? No, está bien. Bueno, esto es de Corium, de Presidente Roca, 756. Y si... Bueno, digo... Bueno, sí. Y te invito a los mejores tratamientos que son allí de Crivec, de Montevideo 41.50. Tenés abonos. Que vas dos veces por semana, mil pesos. Una vez por semana, 500 pesos. Y le hacés los mejores tratamientos, radiofrecuencia, ondas rusas, ultracavitación. Y quedás expérdida para este verano. En cualquier momento empiezo. Allí irás. El canje está arreglado. Sí, ya te arreglé todo. Está todo gestionado. Y ahora sí, si querés, vamos a nuestro micro de moda. Cefiore nos presentó parte de la nueva colección Primavera-Verano 2013-2014. Cefiore incorporó diseños en talles de dama hasta el talle 56. En Salta 1802, Esquina Italia, Cefiore a una pasarela de tu casa. Nos podés seguir en Facebook, Cefiore Argentina, y consultar por ventas mayoristas. The Box nos presenta su nueva temporada Primavera-Verano 2014. The Box es una marca joven, ideal para aquellas mujeres audaces que aman la variedad de modelos y colores, y que siempre están atentas a las últimas tendencias. Podés conocer su colección y consultar por ventas al por mayor en España 778, en la ciudad de Rosario, o en Facebook, The Box Rosario. Sin Culpa Jeans, ropa urbana y de noche con diseño innovador, para ellos y para ellas. Visítalos y aprovechá. Sin Culpa Primavera-Verano 2013-2014 con diseños únicos. A Sin Culpa lo encontrás en Tucumán 1254, en Presidente Roca 811, en Dorrego 1670, y también los podés seguir en Facebook, Sin Culpa Jeans. Acabás de ver la colección Elda La Frata, Primavera-Verano 2013-2014. Just Cool Shoes. Además, no dejes de conocer la nueva colección para hombres, llamada Vincent. Todo esto lo encontrás en su local exclusivo de San Luis 4001, o en su Facebook, Elda La Frata Calzados y Vincent Calzados. Para ventas mayoristas, te podés contactar a través de la web, eldalafrata.com, o en su Facebook. También podés venir a ver toda su presentación de temporada. Muy bien, ahí teníamos en detalle. Bueno, y la última recomendación para los que quieren hacer el curso de modelos, el mejor curso de modelos de Rosario, tenés que consultar a Nativa Models, podés llamarnos al 539.950 o consultar nuestra web nativamodels.com.ar. Seguramente ahí más de uno irá a preguntar, para decir, yo quiero hacer como Marijou Yindre, si voy a mostrar la ropa. Nosotros les enseñamos a los chicos para poder ser modelos. Tenemos nuestra Miss Universo que concursa el sábado. Ah, cierto. Por favor, síganla. Síganla, síganla. Está ahí. La hemos tenido acá. Sí, 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 sí. Nuestra Miss Universo Argentina que está concursando el sábado por el concurso. Que salió de Nativa Models. Que salió de Nativa Models. Fantástico. Bueno, muchas gracias. Gracias a vos. Seguimos, vamos.